Buen día partidos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con Resident Evil 3 el cual vamos a ir a jugar modo hardcore, el modo hardcore es el modo más difícil que tiene el juego lo vamos a hacer ahora, vamos a ir al modo historia, vamos a dar la nueva partida y lo vamos a escoger aquí para jugadores que confían en sus habilidades, enemigos más fuertes, munición y objetivos más escasos recibe menos munición al crearla, todo un completo reto, así que escogemos el modo hardcore desédenme suerte porque no es que yo sea un pro, solo que queremos el primo caro este modo y traerlo a tu amigo así que vamos a tope con esta serie, bienvenidos a Resident Evil 3 ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia la multitud invade las calles, queman edificios las autoridades temen más altercados esta noche fuera de control, gente siendo apaleada se ha declarado el estado de emergencia el CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados compromiso, honradez, integridad miren la cara de este tipo, es que no se la cree ni él mismo hablando de honradez, o sea, y la corporación imperela que sabemos todo lo que nos ha venido ocultando que es que, admiro mucho esta corporación pero miren la cara de este tipo, miren esa cara esa sombría Dios bienvenidos a Resident Evil 3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí estamos, ¿eh? Estamos como en nuestra habitación ahora Sí, efectivamente, ¿ves como en nuestra habitación? ¿Y qué gráfico nos tira recién? Vuelvo y lo digo, ¿eh? Vuelvo y lo digo, ¿qué gráfico? Mira qué tormenta ¿Qué locura vamos a cerrar esta ventana? ¡Qué lluvia, ¿eh? Todo aquí, todo aquí luce muy guay, ¿eh? Pero vamos a avanzar, estamos como en la típica habitación Que todo está súper raro Vamos a abrir acá ¡Oh, puse, no está! Hay que cerrar esto, ¿eh? ¿Cómo? ¡Sangre por la nariz, eh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡Nos estamos transformando, eh! ¡Nos estamos transformando, eh! ¡Nos estamos transformando, eh! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Una pesadilla, ¿eh? Era una pesadilla, chicos era una pesadilla eh, y por lo visto cada noche se nos han venido presentando aquí tenemos en el calendario, tenemos programado el día de nuestro escape, y vamos rayando cada día que pasa y según veo faltan tres días para planear nuestro escape todo está en orden acá todo está en orden armario bien el baño eh el baño nuevamente esto acá está regándose la ducha eh esto pasó en la pesadilla eh no sé qué va a pasar ahora pero ya vimos esto eh no no todo está bien eh que no estamos sangrando por la nariz jeje entonces todo va bien ojo aquí 28 de septiembre 20.07 horas Rapun City que me asustó eh pensé que algo raro iba a pasar bueno está sonando el teléfono vamos a contestar ya mismo eh vamos a contestar el teléfono aquí está brad aquí está brad ¿de qué ¿de qué hablas? no puedo explicártelo tienes que irte ahora mismo vale déjame coger uuuh jeje oh jojo el nemesis loco diablos mira esa apariencia loco mira eso loco no esto es una chica ¿eh? puto no le importa a este cabrón este tipo va en serio loco este tipo va en serio eh este tipo va en serio a correr ahora eh ¿qué coño es esa cosa? no sé pero tampoco quiero averiguarlo eh pero que está súper agresivo loco si yo no le echo nada a nadie eh soy una dulce chica eh vámonos por la ventana eh que nos vamos por la ventana loco que nos vamos por la ventana despístalo hay que despistarlo eh movernos aquí movernos allá oh este tipo no lo despista a nadie loco este tipo no lo despista a nadie eh cuidado ahí seamos malheridos ahora hay que avanzar con cuidado oh oh no avanzar con cuidado nada eh con este tipo no se puede avanzar con cuidado hay que avanzar a tope no no ya tenía la escalera ahí para huir eh no 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 esto es una puta máquina loco no 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 Ahí está la salida A ver si llegamos Vaya Logramos llegar Y ahora No quiero volver a encontrármelo No quiero volver a encontrármelo Sal de la ciudad Oh aquí está Brad ¿Estás bien? ¿Qué era eso? Ni idea Pero está obsesionado con los dos últimos stars de la ciudad Tú y yo Yo me largo Mira alrededor Si esperamos, estamos jodidos Lo han programado Al puto bicho Lo han programado Para acabar con los últimos stars Que hay en pie No, no creo que eso funcione No creo que eso funcione Parece Ten cuidado Estos chicos están trepando Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Baby, no te quedes Vamos, eh Corre, 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 corre Que ahí alcanzas, baby Ok, lo logramos La puerta trasera, ve La puerta trasera, ve La puerta trasera, ve Joder 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 No lo pienses Nos vamos de acuerdo Lo han mordido No hay solución, lo han mordido No, no lo sé Somos un equipo Siento Pues por favor No la jodas como yo Ve La ha olvidado Lo han mordido Tardo o temprano Se va a convertir en zombie ¿Qué tenemos aquí? Nos llevamos esta Siento Tanto Holy, shit, bro Oh, look Joder Siento Tres putos Tapitos A mí me vieron, loco Mientras Entiendo porqué Es modo Hardcore Me dieron tres cartuchos Malditos Malditos, me han dado tres cartuchos Vámonos de aquí Ok, ya nos vemos en la azotea ¿De qué? Vamos Vamos Vámonos, hombre, no seas así No se quiere ir el tipo este No se quiere ir el tipo Señor, ¿cómo se llama? No puedo dejarle aquí Soy Darío Rosso Y sí, claro Tan solo quieres quitarme mi refugio Búscate uno, encantó Encanto ¿Cómo va esto? Vamos Puto perro, ¿eh? No quiero encontrármelos ahora No quiero encontrarme esos pinches perros ahora Me toca pasar con cuidado aquí Esto se puede poner feo, ¿eh? Lo dije, lo dije Avancemos, let's go, baby Esperamos que este tipo de aquí no nos salga Esto se está colocando feo, amigos ¡Ah! ¡Shit! ¡Shit, loco! ¡Shit, loco! Let's go, baby Ok Let's go, baby No vamos a gastar munición porque está súper escasa, ¿eh? Está súper escasa Vamos, 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 vamos Te cansamos ¡Uh! ¡Shit! Bien, 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 bien ¡Tú puedes, Jill! Espero no encontrarme alguna sorpresa aquí Apenas abriendo la puerta del ascensor, ¿eh? Ahí está el helicóptero de rescate ¡Eh! ¡Hazme un recalcón! ¡Eh! ¡Chue! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hay que llegar rápido, ¿eh? Espero ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! Creo Creo que fue mejor que no subimos ese helicóptero, ¿eh? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Ok, 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 vamos, vamos, vamos ¡Aranca, joder! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡No, cabrón! Diablos, que cabrón. Al vacío, eh. Loco. Que golpe, eh. Ahí está. Dios, no, no. Vamos, Jill. Vamos, Jill, que esta puta bestia no cae aún, eh. Y ahora en llamas. Ahora arde en llamas, loco. Ahora está ardiendo este cabrón, eh. Uh. Jajaja. Caraculo, eh. Va su caso, eh. Ok, Carlos. Gracias por la ayuda, Carlos, eh. Eso también creo yo. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. Es seguro. Estoy bien. Jajaja. Cuidado, eh. No te acerques mucho, eh. Jajaja. Esa es la actitud, Jill, eh. Jajaja. Vamos. ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar a un rodeo. Eh, ¿qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Jajaja. Te lo dejamos, Carlos. Prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella, el VCS. ¿Lo dices en serio? O sea, ¿me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Vamos, eh. Vamos. No creo que tenga otra salida. Así que yo te acompaño, eh. Vamos allá. Vamos allá. Llegamos. Capitán, esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Ya él nos conoce, eh. Es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales. ¿Qué es? Su nombre es... Algo... Valentine. Valentine. Encantado, Jill. Soy el líder del escuadrón VCS, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. El zombi, eh. El escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Lo haré. Ahí está, eh. No por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Poli. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una gana. Lo primero es lo primero. Tenemos que... Y empezamos, eh. Ve a la superficie. Habrá provisiones. Ok. He empezado aquí. Aquí es donde empieza nuestra historia. Es aquí donde llega nuestro momento de entrar en acción, eh. Vamos a intentar hacerlo bien, parceros. El camino va a ser muy difícil, eh. No va a ser fácil. Así que... Hay que ir con mucha precaución. Eso sí lo voy a tener muy en cuenta, eh. Ir con mucha precaución. El diario. No vamos a leer nada de eso. Porque me imagino que ya la mayoría lo han leído. Yo también. Entonces... Esa relativa la vamos a omitir. Sí. Ya casi. El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. Ok. Ahí estamos. Reactiva la subestación. Eso es lo que debemos de hacer. Perfecto. Oh, mira el poquito... ...de espacio que tenemos. Pero no importa. Vamos a intentar hacerlo, eh. Vamos a mezclar esto rápidamente. Combinamos. Para mantener espacio. Hierba verde. Vamos a combinar de una vez. Cogemos esta. Y hacemos las combinaciones. Vamos a combinar esto también para que no nos ocupe espacio. Vamos a combinar acá. Perfecto. Listo. Lo tenemos. Ok. Llegamos. Es aquí. Esta es nuestra primera misión. Tenemos que traer las partes para abrir aquí, eh. Vamos allá. Vamos allá. Entonces hay que tener... Oh, mira. Mira. Nuestro amigo que se levanta aquí, eh. Vamos a reventarle la cabeza, amigo. Abrimos aquí, eh. Con cuidado, eh. Con cuidado. Vamos a mirar acá que hay. Tenemos ganso aquí, eh. Tenemos ganso aquí, eh. Así que no hay problema. Vamos abriendo lo que se cruce. ¿Por qué? Porque somos así, eh, el ojo. Con cuidado, eh. Con cuidadito, eh. Aquí está. Listo. Aquí lo llevamos. Lo ponemos. Ok. Aquí es donde vamos a examinar. Abrimos esto. Y aquí encontramos la joya verde. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir a ponerla de una vez porque no tenemos espacio para más. Obviamente, si encontramos otra, no podríamos usarla. Así que vamos a ponerla de una vez. Ahí está. Vamos a guardar esta granada de mano, pero... La vamos a dejar, eh. La vamos a dejar. Vamos a guardarla. Creo que voy a guardar otra, eh. Voy a guardar esta para poder traer dos objetos de una vez. Mira esos amiguitos que tenemos ahí, eh. ¿Qué tenemos aquí? Pólvora. Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede. Pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Joder. Ok. La reina del hielo, eh. La reina del hielo. Vamos. Se abrieron pasos, eh. Se abrieron pasos. Vamos. Vengan, vengan. Acércense más. Vamos. Vamos. Ahí está. Y ahora sí avanzamos. Vamos. Let's go. Aquí tenemos uno. Que podríamos esquivarlo. Ahí está. Hay que rematarlo, eh. Para que no se levanten más. Ahí sí ya. Viene otro. Vamos. Qué difícil. Se han de matar aquí en difícil, eh. Ahí cayó este. Ok. Son mucho más rápidos, eh. Ok. Hay que rematarlo de una detrás que no levanten más. Ok. Vamos a sacar el fusil porque no sabemos con qué nos vamos a topar acá. Cuidado, eh. Hay que rematarlo, eh. Bien. Ok. Pólvora. ¿Qué tenemos aquí? Munición de pistola. Que no nos sirve, eh. Vamos a abrir aquí. Muy bien. Una granada. Ok. Ok. Y aquí tenemos el segundo cofre. Vamos a ponerlo. Y lo abrimos rápidamente de una vez, eh. Vamos a abrirlo. Bueno. Tenemos la segunda joya. Perfecto. Segunda joya. Vamos a guardar aquí. Avanzamos. Hierba verde. La cual. La cual la vamos a coger. O podría guardar la joya aquí. Ok. Y ya luego allá la sacamos. Cuando la vamos a llevar, la sacamos. Perfecto. Vuelve. No. 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 ok ok este pasillo ok aquí tenemos para abrirlo de una vez bien bien vamos allá ojo 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 amiguito que tenemos aquí loco o granada esto bueno esta lo usamos ahora el primero que nos salga eso tampoco lo vamos a coger que tenemos aquí bueno bueno vamos a matarlo con la granada ahí está eh me gustó eso toma tu granadaso amigo que esto no es juego vamos a explorar un poco a ver que encontramos aunque no lo vayamos a recoger que podemos encontrar acá eh oh amigo oh amigo oh amigo oh amigo oh amigo no hay nada interesante nada relativo de la misión eh avanzan súper rápido eh avanzan súper rápido eh que vamos a rematarlo loco listo let's go let's go entonces voy a subir porque al parecer si es por acá eh al parecer si es por allá entonces vamos a subir acá a ver que nos encontramos acá no nada por allá no se puede avanzar déjalo que salga eh él va a salir él sale ven acá amigo ya está ya está muerto eh ok que tenemos aquí pólvora ok combinación de cada fuerte no se cual será ya está avanzamos de espíritu ok por allá ese que se ha acostado tiene una puta pinta de que se va a levantar hierba eh escucha como suena eh que te vas a levantar eh amigo ok no quieres razonar pues yo te invito a hacerlo eh que hay aquí eh nada que tienes tú pólvora vamos a botar esta pólvora ok 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 baja baja sale la pólvora ok baja baja sale la pólvora hay que ir por ello hay que ir por ello aquí tenemos nuestra tercera joya y con ella y con ella nos vamos a abrir eso allá eh tenemos pólvora aquí un spray vamos a llevarnos este spray por si algo eh solo el spray solo el spray del metro bien bien por acá esta la entrada aquí ya vamos a ir camino a la estación y ya tenemos los diamantes las joyas ponemos las joyas y venimos a apagar el fuego acá eh ya está ya está ya está vamos a sacar de acá la joya que guardamos tenemos que guardar esto listo listo ahí tenemos culata de escopeta ok listo y ahí está rionera 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 que vamos, que vamos volvemos hola amigo hola amigo dos, que caen esto es por si quieres levantarte nuevamente ahí está las monedas nos ayudan mucho con el ataque aquí está la manguera que necesitamos loco, aquí está la manguerita que necesitamos vamos a explorar esto acá adentro que tenemos acá nota perfecto más ahí por acá, acá usar pero no nos vamos a ayudar la escopeta la he equipado de toda forma la he equipado dejamos la pólvora ahí granada abrimos esto y tenemos un spray así estamos así estamos derrotos que no equipamos nada de eso así loco no lo vi no lo vi que me asustó loco que me asustó que me asustó que no lo vi que me asustó que no lo vi no lo vi se lo juro y me metió severo susto como estamos de salud chequen poco a poco por las monedas de regeneración que tenemos esa salud se va a ir recuperando así que no nos preocupemos por ese salud no nos preocupemos ok es por acá miren ya estamos bien ven que genial por acá no es loco me estoy perdiendo me estoy desviando ok ok y llegamos detrás de esta reja tenemos aquí la hojilla vamos a conectar la manguera le damos a usar y y ya está apagamos esto así es como apagamos esto al mejor estilo listo ya los continuamos que nos encontraremos aquí aquí está aquí está vamos a abrir esto con la ganzua un spray bien tenemos un tenemos aquí mismo un cortacadena pero ya tenemos un equipado así que abrimos y vamos a ver aquí hay alguien loco aquí ya lo tenemos aquí tenemos uno aquí tenemos uno no me mires así vale no estoy infectado no te vamos a curar no 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 espera oh que aquí llegó el puto Nicolai estaba infectado podría haber estado infectado los stars son así de blandos no me extraña que hayan muerto casi todos iba a transformarse donde está tu instinto de supervivencia vuelve a la estación de metro no necesitamos alguien como tú entorpeciendo la operación este puto cabrón que cabrón loco lo trituro sin pensarlo dos veces que tenemos aquí un registro perfecto que cabrón Nicolai que cabronazo puto a donde se ha ido se ha perdido vamos a checar que haya por acá ok munición y tenemos otra nota perfecto ok no pasa nada hay que ir con cuidado que no sabemos que nos podemos topar por ahí otra nota ya vieron esquivamos muy bien muy bien tocaba esquivar al puto este hay otro por acá ya cayó ya cayó tenemos un daño brutal yo no los quiero dejar vivos yo no los quiero dejar ahí loco yo no los quiero dejar ahí loco que yo le reviento la pesa se volvió a levantar o no se volvió a levantar esto es por si quieren levantarse nuevamente no 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 recarguemos recarguemos que eso se puede poner feo vamos a ver que hay acá al fondo no dieron no dieron nada cabrón ok tenemos aquí pólvora nada interesante así que continuamos continuamos loco vamos allá tenemos uno acá nos ha esquivado hay otro bajando hay otro bajando la escalera que se hizo bueno tenemos uno acá y otro bajando la escalera aquí tenemos otro esto es para que no se levanten loco ok esto es para si volvemos a pasar por acá no se levanten más ahí está se iba a levantar todos estos se iban a levantar listo tenemos una hierba aquí vamos allá y llegamos a nuestro centro de mandos que aquí ya vamos a guardar la partida vamos a dejar este primer capítulo aquí parceros espero les haya gustado este primer capítulo vamos a estar avanzando obviamente cada vez va a estar más interesante así que parceros no olvides dejar tu like no olvides suscribirte a nuestro canal vamos a estar subiendo juego a tope así que no olvides parceros dejar tu like deja tu like no seas malito que eso es gratuito chao chao bye bye parceros